Saludos a los seguidores de la página de Mario Rojas. Vamos con nuestros grandes favoritos para hoy en el baloncesto colegial. Tenemos como el gran directo, el conjunto de Howard, equipo que está jugando súper bien. Ha estado ganando sus últimos compromisos, nueve victorias consecutivas, siete ganadas con las líneas. Sale favorito de seis y medio en la ruta, tiene siete y uno jugando con las líneas, crece que un equipo de la ruta. Su rival, el conjunto de Morgan State, uno y cinco en los últimos seis compromisos y asimismo uno y cinco con las líneas de esos seis juegos. Así que nos encanta para ganar ampliamente el conjunto de Howard y será nuestro gran directo para hoy. Una combinación que me encanta para el palé, tenemos un súper palé hoy, es North Forrestay, juego y más. North Forrestay, juego y más. Sale amplio favorito con 154 en el total. Ya que este conjunto de North Forrestay ha estado jugando muy bien y enfrenta un equipo muy débil como Coping State. Coping State ha perdido nueve juegos consecutivos, los nueve lo ha perdido con las líneas. Un conjunto que nota 73 y permite 86. Mientras tanto que North Forrestay ha ganado seis juegos consecutivos con las líneas y tiene récord de 19 y 7. Así que North Forrestay, juego y más, será nuestro palé. Y la tripleta tenemos al conjunto de North Forrestay, dando siete puntos y medio. Tessa Sol, teniendo seis puntos y medio. Y el juego de Hawái, a más de 122 y medio, será la tripleta para hoy. Así que ahí están nuestros grandes favoritos. Y la tripleta, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.